Vamos a Deuteronomio 30 y vamos a leer del versículo 15 al 20. Versículo 15 al 20. ¿Listo? Y hoy vamos a hablar acerca de lo que es restauración y bendición. Restauración y bendición. Y cuando hablamos de restauración, para que haya restauración en una vida, tiene que comenzar por una transformación. Y un poco vamos a ver que esa transformación le podríamos llamar hoy, que le podemos poner de título a esta prédica, le vamos a poner, Josi, metamorfosis espiritual. Ahora, ¿cuántos saben lo que es una metamorfosis? Levánteme la mano. ¿Qué es una metamorfosis? Si no saben, no tengan vergüenza, no tienen el deber de conocer todo en la vida. ¿Cuántos saben lo que es una metamorfosis? ¿Cuántos saben lo que es una metamorfosis? Julián, ¿usted sabe? Muy bien. A ver, póngame uno ahí en la cámara que controle. Y a ver, Julián nos va a decir qué significa una metamorfosis. Metamorfosis. Venga. Este es uno de los primogénitos que pisa fuerte. Venga. No me haga quedar mal, ¿eh? ¿Qué es una metamorfosis? Una transformación. Muy bien. ¿Cuál conoces? A mí una lectura de los griegos, una leyenda. Pero otra más actual, que conocemos todos, nada más que los hermanos nos saben, que cuando vos le digas van a decir, ah, ¿cuál es? Hay una. ¿Cuál? Ahí va. Pero él dijo, ¿qué es una metamorfosis? Yo le pregunté a usted, ¿cuántos saben lo que es una metamorfosis? Es una transformación. Muy bien, Julián. Es una transformación. Por eso le dije metamorfosis espiritual. Y hay una que todos conocemos. Yo no sé si usted alguna vez vio el proceso de la transformación de una oruga a mariposa, por ejemplo. Por ejemplo, si usted tuvo ocasión de ver en alguna oportunidad la oruga, es insignificante, horrible. Ahora, cuando usted ve eso horrible, si no, busque y ponga ahí oruga y vea cómo es una oruga. Pero, sin embargo, de eso horrible, Dios ha hecho que esa oruga sufra un proceso de transformación y llega a ser algo tan bello como lo es una mariposa. ¿Y usted ha visto los colores de una mariposa? ¿Quién se los pinta? ¿El hombre? No. ¿Quién le pone esos colores a la mariposa? El Señor. El Señor. Tráigame, a ver, Pastor Guido, tráigame, le voy a mostrar un cuadro que yo tengo con mariposas, para que usted vea esos, tráigame el cuadro que tengo colgado ahí en el pasillo. Diferentes variedades de mariposas, y cada vez que yo paso por el pasillo, siempre miro las mariposas esas, porque digo, ¡qué colores! Y hay una que siempre digo, ¿cómo me gustaría tener un vestido con ese color? ¡Tan hermoso! Ahora, ¿quién le pone esos colores a la mariposa? Esa es la belleza de la transformación. Ahora, para que la oruga llegue a mariposa, en ese trayecto hubo un proceso, hubo un tratamiento. ¿Sabe dónde está el problema? El problema de muchos llamados cristianos es que no quieren el tratamiento. Eso es lo que no quieren. El tratamiento que tienen que hacer para llegar a que se vea la gloria de Dios en su vida. Entonces, el tratamiento, cuando usted está haciendo un tratamiento médico, y a veces es agobiante, es pesado, porque tiene que ir tantas veces a hacerse tantos estudios, tomar tantas cosas, o aquellas personas que, habiendo tenido cáncer, tienen que hacer quimio una y tras otra, y van y vienen y sufren el proceso, las consecuencias de lo que eso genera. Es un tratamiento. Ahora, cuando hablamos de un tratamiento espiritual, a la gente no le gusta el tratamiento espiritual, porque en el tratamiento espiritual hay cosas que van a tener que dejar, hay cosas que van a tener que renunciar, hay cosas que van a tener que obedecer, hay cosas que van a tener que sujetarse, y a las personas no les gusta. Pero pasa que si no haces una metamorfosis espiritual, no vas a llegar a que se vea el brillo en tu vida. Los colores no van a surgir. Y habrá gente que quedará siendo una oruga terrible y espantosa toda su vida, habiendo sido abortada porque... Miren. Miren esos colores de mariposa. Estas mariposas han tenido un proceso de transformación. Estas han sido orugas que en un momento dado por la metamorfosis se hicieron... Miren, esa es la que yo quiero un vestido así. ¿A usted le gustaría un vestido así? ¿Quién dijo amén? ¿Un hombre que dijo amén? Yo dije un vestido así y escuché una voz que dijo amén de hombre. Ah, para regalarle a su esposa. Ah, me quedo más tranquila. Me quedo más tranquila. Escuché una voz de hombre que dijo amén, yo dije... ¡Liberación urgente! Ahora, todas esas mariposas... ...sufrieron un proceso de metamorfosis. Ahora, el Señor... ¿Por qué después decimos, ay, qué bonita, qué lindos colores? Porque aceptaron el proceso que Dios determinó en la vida que ellas tenían que pasar. Ahora bien, el Señor en la palabra también estableció un proceso de metamorfosis... ...que todo aquel cristiano que quiera ser transformado tiene que pasar. Y dice Deuteronomio 30, versículo 15 en adelante. Esto es fácil. ¿Se trata de aceptar o rechazar? Si usted acepta, el Señor comienza ese proceso. Si usted no acepta, siga haciendo de su vida lo que quiere... ...pero tampoco tendrá derecho de reclamarle a Dios... ...las consecuencias de lo que pase con su vida. ¿Me está entendiendo? Si usted camina una vida en paralelo a lo que dice la palabra de Dios... ...usted no tendrá derecho de reclamarle al Señor las consecuencias que pase con su vida. ¿Se entendió esto? Dice, versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando... ¿Quién manda? Yo te mando hoy que ames a Yahweh tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Y Yahweh tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Más, si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar, subraye eso, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres... Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra, a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Y escuchen lo que Dios hace. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Ahora, ¿por qué dice contra vosotros? Porque el Señor se toma el trabajo de llamar al cielo y a la tierra, dice, contra vosotros. Contra. ¿Me va siguiendo? Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amando a Yahweh tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a él, porque él es vida para ti. Y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró a Yahweh a tus padres. Abram, Isaac, Jacob, que les había de dar. Hasta allí esta lectura. Bien, ahora dice, volviendo al versículo 15, dice, mira, dice Dios. Ese mira significa, pon atención a lo que te voy a decir. Hoy tienes delante de tu vida, valga la redundancia, vida y bendición, muerte y maldición. Entonces, usted ya está viendo desde el arranque que con Dios no hay términos medios. O es blanco o es negro. El mundo suele decir, para justificar este nuevo plan demoníaco de los diferentes tipos de familias, que dos padres o dos madres, o un hombre y una mujer son diferentes tipos de familia. Entonces, ellos que dicen, en la vida no es todo blanco o negro, también hay grises. Mentira del diablo, no hay grises. En el Señor, o es blanco o es negro, no hay grises. ¿Se entiende esto? Porque el gris de qué habla? De una mezcla. ¿Usted cómo forma el gris? A ver, los estudiantes, ¿cómo forman el gris? Mezclando el negro y blanco. En el Señor, no hay mezclas. Los grises para el Señor no existen. ¿Me está entendiendo? Entonces, acá estamos viendo que para el Señor no hay mezclas, no hay grises. Entonces, dice, mira, he puesto delante de ti, acá tienes la vida y el bien. El bien es la bendición. Y acá tienes el mal y la muerte, la muerte y el mal. Después dice, la muerte y la maldición. Están dos. No hay medio blanco y medio negro. No hay medio bien y medio mal. O bien o mal. Punto. Por eso con el Señor no se puede andar a medias tintas. Por eso no se puede andar un ratito con Dios y un ratito con el diablo. Porque yo te mando. Ese es el problema de la carne. ¿Sabe dónde está el problema? Y usted lo sabe muy bien. Que a la carne no le gusta que la manden. ¿Verdad? ¿Cuántos reconocen que ese es el problema? Se nardecen cuando se los mandan. A la carne no le gusta. A la carne no le gusta. Ahora, levánteme la mano en este sector. Todos los que dicen, sí, eso es verdad. A la carne no le gusta. A la carne no le gusta. Acá, levánteme la mano a los que no le gusta. Muy bien, Arminia. Levantó la mano. Muy bien. ¿A nadie le gusta? ¿A usted tampoco? ¿A quién le va a gustar? ¿A usted le gusta? ¿Allá? A la carne no le gusta. ¿Usted? ¿Y usted? Muy bien. Hasta los pies debería levantar. Muy bien. Acá, ¿a quién no le gusta que le manden la carne? ¿Nos gusta o no nos gusta? ¿Verdad? Claro que no nos gusta. Y más si hay un problema matrimonial y están peleados, disgustados el matrimonio y después el esposo la manda. ¿Quién se cree? Pero ponete la voz, llévate la voz. ¿Qué te pensás? ¿Eh? Acá, a ver, los chicos, ¿les gusta obedecer a los padres cuando los padres le dicen, anda, limpia tu habitación? Che, nadie dice, nadie dice nada, ¿eh? ¿Eh? Claro. A ver, acá, ¿los jóvenes les gusta que los manden? ¿Usted, Kevin? ¿Les gusta? Me parece que está mintiendo. ¿Usted? No le gusta que lo manden, ¿no es cierto? ¿Usted? Y no, claro. O sea que, ¿acá? ¿A quién no le gusta que lo manden? ¿Y obedecer a los padres? Bueno, lo tengo que hacer porque no me queda otra. Ahora, ¿nos gusta obedecer? No, a la carne no le gusta. Ahora, ¿por qué cree usted que Dios dice? Vamos al siguiente. ¿Por qué usted cree que Dios dice, te mando? ¿Por qué el Señor no deja librado a la voluntad humana que cada uno lo ame de buena voluntad y de puras ganas? Porque nadie lo haría. Porque no somos capaces de amar primero. Por eso el Señor tuvo que hacerlo un mandamiento. Amarás a Dios el primer y gran mandamiento con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo. ¿Por qué el Señor lo tuvo que hacer mandamiento? Porque Él sabe que humanamente no tenemos la capacidad de amar ni a Dios ni a nadie. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que Él nos amó primero. Por eso hoy nosotros estamos en Dios, porque Él nos amó primero. Porque nosotros no tuvimos la capacidad de amarlo, jamás. Y si no lo amamos, menos nos íbamos a acercar a Él. Entonces dice, yo te mando que ames a Yahweh tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Ahora bien, acá hay algo que nosotros tenemos que entender. Persona que no decida amar a Dios y persona que no decida vivir en los mandamientos del Señor, usted tiene que saber que esa persona, si muere en ese estado, no tendrá buen fin. No tendrá buen fin. Porque la orden ya está dada. No solo amar a Dios, sino que se demuestre ese amor a Dios, de qué manera, andando en sus caminos, guardando sus mandamientos. ¿Para qué? Escuche, ¿para qué? Para que vivas y seas multiplicado, y Yahweh tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Quiere decir que Dios ha determinado una vida de amplia bendición a los que determinen obedecer esa palabra. Entonces, ¿por qué hay diferencias entre un cristiano y otro? ¿Por qué hay gente bendecida y no tanto? ¿Por qué hay gente bendita y no tanto? ¿Por qué? Porque la diferencia la marca, mi obediencia, su obediencia. Usted no ama a Dios y no obedece sus mandamientos, siempre decimos, no espere que le vaya bien. Porque el Señor ha establecido que el bien vendrá a causa de obedecer su mandato. A la carne, ¿no le gusta que la manden? No, claro que no. ¿Pero qué es necesario? Es muy necesario. Porque no aprendemos sujeción, no aprendemos obediencia, sino por medio de obedecer el mandato de Dios. La Biblia dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Mi hijito, te guste o no, hay que obedecer a los padres. Claro, pero también dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos, no irritéis a vuestros hijos. Y, obviamente, la obediencia es siempre a lo bueno. Un padre que obligue a una hija a prostituir, pero hay que partirle un florero en la cabeza y meterlo preso. ¿Verdad? Se entiende que cuando hablamos de obediencia, estamos hablando de una obediencia a la palabra de Dios que vaya en sujeción a lo que Dios dice en su palabra. No significa que los padres se van a abusar de los hijos haciéndoles obedecer cosas que van en contra de la palabra de Dios. ¿Se entiende esto y queda claro, verdad? Entonces dice, para que Yahweh tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras. ¿Qué es la tierra a la cual entras? Porque no está hablando de una tierra, una tierra material, de pronto que usted va a entrar a tomar posesión. Cuando dice acá, para que Dios te bendiga en la tierra a la cual entras, ¿qué significa esa expresión? Tierra a la cual entras. Quiere decir que desde el momento en que nosotros hemos llegado al Señor, hemos entrado a poseer una tierra. Esa tierra significa el cambio de vida que el Señor ha empezado a hacer en nosotros. Eso significa la metamorfosis espiritual que Dios empezó a hacer a nosotros. Empezó a cambiar todo en nosotros como tierra que somos. Empezó a cambiar todo. Dejamos lo malo. Dejamos el pecado. Dejamos las malas cosas que hacíamos. Entonces ahora tiene que venir una bendición porque mi vida cambió. ¿Se está entendiendo? Hemos entrado a poseer una tierra y cuando dice eso la palabra se está refiriendo al nuevo cambio de vida. Eso se refiere por nueva tierra. Ahora bien, sigue diciendo el versículo, el 17, más, escuche, si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar. Acá está el punto. Cuando una persona se extravía es porque se dejó extraviar. ¿Me oyó? Eso es lo que dice el Señor. Si te dejares extraviar. Cuando usted no ve más una persona, cuando usted se da cuenta que esa persona se extravió, desapareció, se fue. Cuando usted no la ve más en cuerpo presente. Pero ese es el resultado de lo que ya hubo en su corazón. Para que la carne no se la vea más a la persona, no es que se apartó en el momento que no se la ve más. Se apartó primero en su corazón. Acá hay gente que tiene su corazón apartado. ¿Me está entendiendo? Y todavía están acá. Físicamente, corporalmente, están ocupando un espacio, están ocupando una silla, pero su corazón ya está apartado. Y todavía están acá, pero ya tienen el corazón apartado. Entonces, ¿por dónde comienza ese desprendimiento? En el interior, en el corazón. Pero como es bien adentro, no se nota. Y más le digo, hasta se puede disimular muy bien. De hecho, los que ya tienen el corazón apartado y todavía están acá, lo disimulan muy bien, porque se puede disimular. Y todavía no dije chalay. Entonces, dice, más si tu corazón te apartare. No dice si tu persona, si tu cuerpo. Está hablando del corazón. ¿Por qué? Porque esto comienza de adentro hacia afuera. Cuando una persona empieza a apartarse, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué es lo que muestra que empezó a apartarse? No oye. ¿Cómo sabemos que una persona no oye? Porque no obedece. No está hablando de ese oír que todos estamos oyendo. El oír se ve por la obediencia. ¿Cómo sé que una persona oyó? Porque obedeció lo que se le dijo. Ahora, ¿cómo sé que una persona no obedeció? Ah, porque oyó y... Ah, sí, después. Y va pasando el tiempo, sigue oyendo, pero no hace. Porque en realidad no oye. Como quien dice, va pateando la pelotita. Y la va pateando, y la va pateando. ¿Me está entendiendo? Dice, y no oyeres y te dejares extraviar. Cuando usted tiene el fundamento de la palabra de Dios bien cimentado en su corazón, nadie lo puede extraviar. Ahora, si alguien lo extravió o lo extravía, es porque usted lo dejó, usted lo permitió. Cuando una persona se deja apartar, es porque está mostrando que no tiene base sólida. No sabe a quién le ha creído. Por eso lo que le diga cualquiera lo extravía, lo confunde, lo perturba, porque dice, che, pero será así. Pero cuando usted tiene cimiento bien puesto, usted dice, te ato, diablo, y te reprendo. A mí no me vas a venir a confundir ni a perturbar. Pero cuando usted dice, será, che, pero ¿y vos cómo lo sabes? No es porque me lo dijo el Pepe. Bueno, fíjate cómo está el Pepe. Está peor que este otro que te está pasando el chisme. ¿Me está entendiendo? Entonces, y te dejares extraviar. Escuche, cuando una persona se extravía, es porque se dejó confundir. Extraviar. Nadie lo puede hacer si usted tiene fundamento sólido. Más le digo. Nunca una persona, mejor dicho, los que están en ese proceso de extraviar a otros, saben a quién van a ir. Porque conocen quién está así, en la palabra, quién es medio debilucho en la fe y a quién no pueden dar vuelta. Porque esas personas nunca van a alguien que está bien cimentado, bien parado. Porque saben que con ellos no van a poder. Pero sí saben a quién pueden extraviar. Y a veces esas personas se dejan extraviar. Por eso usted tiene que saber esto. Te dejaste extraviar. Y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres. ¿Qué es un dios ajeno? A lo mejor no se inclinaron ante dioses mudos, estatuas, ídolos. Tal vez los dioses ajenos no tienen nada que ver con eso. Dioses ajenos también tiene que ver con ser cómplice o compinche de una persona mal cimentada. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando usted defiende lo indefendible, usted se está inclinando a dioses ajenas. ¿Me está entendiendo? Cuando usted sabe que esa persona dañó como que dañó. Y usted lo defiende porque, ay, pero es que yo la amo tanto, porque a mí me ayudó tanto. Pero usted está viendo el daño que hizo. Ay, pero yo la amo tanto. Entonces, cuando usted está defendiendo lo indefendible, ¿qué está haciendo usted? Se está inclinando a dioses ajenos. Porque dioses ajenos no tiene que ver con adorar estatuas idolátricas, ¿me está entendiendo? Inclinarse a dioses ajenos también tiene que ver cuando usted avala mentira y complicidad de otros. Usted se está inclinando frente a ese dios vano. Y se está oponiendo a lo que dice la palabra de Dios. Por eso hay que entender cuando se lee. Porque yo le aseguro que más de uno lee y piensa, dioses ajenos, dioses ajenos. Piensa que son las estatuas de los católicos. No pasa por ahí. Eso es solo una parte. Eso es solo una parte. Pero, ¿qué de los dioses ajenos? ¿Y por qué Dios los llama dioses ajenos? Porque obviamente el corazón ya se apartó de Dios, no oyó el mensaje de Dios y se dejó extraviar. Entonces, esa persona se inclina a dioses ajenos. ¿Quiénes son los dioses ajenos? Aquellos que ya están apartados del Señor y hoy desmienten todo lo que vivieron un día y aprendieron del Señor y hoy se hacen su propia doctrina a su manera. Por eso hay que entender cuando se lee. Y le sirvieres. Y le sirvieres. ¿Qué significa eso? Acompañarse de ese tipo de personas. ¿Con quién anda bien? Con ese tipo de personas. Los que están todos en la misma trenza, bajo el mismo espíritu demoníaco. Por eso usted tiene que entender cuando lee. Y dice, fíjese lo que dice el Señor. Señor, yo os protesto hoy. El Señor levanta protesta. Esto lo dice el Señor. Yo protesto hoy que de cierto pereceréis. Yo protesto, dice el Señor. Cuando el Señor dice, yo protesto, Él levanta su voz para manifestar que está pésimamente mal lo que el otro está haciendo. Entonces, el Señor le hace saber que si perece, es por su propia voluntad. Es porque no quiso abrazar el mandamiento de Dios. Entonces, el Señor dice, yo protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra, a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Mire, yo le voy a decir algo. Las familias, empecemos por el matrimonio, el hombre, la mujer, que constituyen un matrimonio y después constituyen una familia, tienen que saber lo siguiente. Que si ese matrimonio no está constituido en Dios, tampoco la familia estará constituida en Dios. Entonces, si una familia no está constituida en Dios, tiene que saber que en tanto y en cuanto vivan sin Dios, el propósito de la vida que hay en Dios se trunca, se corta en esa familia. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿cómo Dios hace que la bendición de un matrimonio se prolongue? En los hijos. Cuando esos hijos caminan en Dios, van a continuar los nietos. Cuando los nietos hacen, entonces la prolongación, como dice acá, a ver, y ahí, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra. Por eso muchas familias tienen truncada, truncado el propósito de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque cuántas familias van muriendo, los hijos van muriendo, los padres van muriendo, los nietos van muriendo. ¿Y qué propósito cumplieron en Dios? Y ninguno. ¿Por qué? Porque se truncó, porque perecieron, porque no prolongaron sus días sobre la tierra, no cumplieron el propósito de Dios. Ahora, todo el mundo va a morir, sí, en lo establecido, pero como hay un tiempo señalado por Dios, lo que no terminen los padres van a terminar los hijos. Lo que no terminen los hijos van a terminar los nietos. Porque hay una prolongación. Eso es lo que usted tiene que entender. Que si el matrimonio no está formado en Dios y la familia no está formada en Dios, es una maldición que no haya prolongación. Por eso los jóvenes tienen que saber con quién se van a casar. Que esto no es cuestión de agarrar cualquier bicho como el radiador del auto. ¿Me está entendiendo? ¿Usted ha visto los radiadores del auto cuando hace un viaje todos los bichos que tiene pegados? Porque ¿qué se le pegan? ¡Bichos! El Señor no forma bichos. Al contrario. ¿Me está entendiendo? Entonces usted tiene que entender. Tiene que entender que tiene que haber un legado espiritual. Pero si los padres no se calientan y perdónenme la expresión, pero es la mejor que puedo usar. Si los padres no se calientan por un legado espiritual en los hijos, esos hijos cuando se casan, se casan con cualquiera y empiezan a hacer una vida lejos de Dios. Entonces ahí viene la maldición. Por eso dice Dios, protesto hoy contra ti que pereceréis. Y no solo vas a perecer vos, le está diciendo el Señor, sino que no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Ahora, ¿me están entendiendo acá todos los jóvenes que veo? Y algunos viejitos también. ¿Me están entendiendo? Dígame sí o no. No me diga amén, dígame sí. ¿Me están entendiendo? ¿Acá me están entendiendo los jóvenes, los muchachitos? ¿Usted me está entendiendo? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Acá me están entendiendo? ¿Los primogénitos me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿qué hacen los padres? Esa es la pregunta. ¿Qué hacen los padres que no preparan a sus hijos en el Señor? ¿Qué hacen los padres que no le están transmitiendo a los hijos que cuando les llegue el momento de elegir tendrán que elegir la vida y el bien? Porque caso contrario, les va a tocar la muerte y la maldición. Y no podrán decir, Señor, ¿por qué me pasó esto? El Señor te dirá, yo ya te lo advertí. Te hablé y te dije que ponía delante tuyo la vida y el bien, la muerte y el mal. Y te dije, escoge. O sea que no le podemos echar la culpa a Dios de lo que cada uno escoja. Usted escoge mal, agarra las consecuencias de ese mal también. Usted escoge el bien, por ende, también le tiene que venir el bien de todo lo que Dios ha prometido. ¿Esto es así? Porque el que lo prometió no puede mentir. Dios no puede mentir. Si dijo, escoge el bien para que vivas tú, tu descendencia, seas multiplicado, tiene que pasar lo que Dios dijo. Pero, ¿quién es el responsable de mantenerse en ese pacto, en lo determinado? Yo. Y si yo lo prometí delante de Dios, mío es el deber de cuidar mi descendencia, de enseñarles, de instruirlos. Porque ellos tienen que seguir y la descendencia de mis hijos tiene que seguir. Pero, ¿por qué seguirá? Porque habrá habido padres que han hecho lo correcto delante de Dios. Entonces, acá no hay, no es que no podía congregarme porque no tenía plata, no porque vivía lejos, no porque, eso es pura historia, nada más. Ahora, dice el 18, yo protesto. El Señor se levanta en protesta contra el que deja extraviar su corazón. Ahora, fíjese lo que dice el 19. ¡Qué terrible! Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. ¿Por qué Dios llama a esos testigos, cielo y tierra? ¿No había testigos humanos que llame? ¿Por qué Dios llama al cielo y a la tierra? ¿Qué tiene que ver el cielo y la tierra? Mucho tiene que ver. Todo tiene que ver. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra en uno de los salmos que cielo y tierra se unen en la persona de Cristo Jesús. Entonces, cuando Cristo entró a morar en nuestro corazón, cielo y tierra están unidos en Cristo Jesús dentro nuestro. ¿Por qué llama al cielo como testigo? Porque el cielo es aquel que se abre para soltar la bendición del Padre sobre nuestras vidas. ¿Y por qué llama a la tierra de testigo? Porque la tierra es la herencia de la cual Dios ha dicho que nos ha dado a heredar. Entonces, Dios está diciendo, llamo a la tierra y al cielo contra vosotros por testigo, que hoy he puesto vida y muerte, bendición y maldición. Escoge. Escoge. Ahora, ¿por qué Dios le deja al hombre escoger? El Señor da la orden. Te mando a que me ames. Por esto, por esto, por esto, por esto. Ahora bien, ahora le dice al hombre, escoge. ¿Me vas a amar o te vas a tirar en contra de mí? ¿Vas a amar la bendición o vas a amar la maldición? Porque déjeme decirle algo, y esto es tristísimo. ¿Sabe que dice la Biblia que la gente ama la maldición? Hay gente que ama la maldición. Ahora, alguien cuardo medianamente con dos dedos de frente, dice, pero ¿cómo puede haber gente que ame la maldición? La Biblia lo dice. Hay gente que ama la maldición. Entonces, el Señor dice, escoge. El cielo y la tierra están testigo oyendo qué vas a decir. Los tengo por testigo. Ahora, es tu oportunidad, escoge, dijo Dios. ¿Qué vas a escoger? Y Él, en ese amor, en esa compasión de Padre bueno y amoroso, dice, escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahora, escuche lo que voy a preguntar. ¿Por qué los hijos tendrían que pagar la maldad de los padres? Porque ahí el Señor le está diciendo, escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Tú y tu descendencia. Quiere decir que los padres somos los responsables de que nuestra descendencia viva o muera. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿por qué los hijos tendrían que pagar la desobediencia de los padres? Porque hay padres que no se calientan en Dios. Son perezosos, flojos, vagos. No quieren hacer el mínimo esfuerzo de invertir la riqueza espiritual en la vida de los hijos. Entonces, ni congregan ellos y a veces dicen, a la iglesia no vas. Pero le pide plata para el baile. Sí, hijo, ¿cuánto querés? ¿Cuánto necesitas? ¿Cuántos hijos hay acá que los padres no están? ¿Y por qué no están? ¿Cuántos hijos hay acá que las madres no están? ¿Y por qué no están? ¿Por qué no están? Y bueno, porque vienen parientes y hay que cocinar para el mediodía, porque no me gusta levantarme temprano, voy a la noche, porque el domingo es el único día que tengo para descansar. Quiero dormir más, tengo derecho, me lo merezco, porque trabajo toda la semana como negro, dicen algunos. Entonces, ¿por qué a la descendencia le tendría que ir mal por culpa de los padres? ¿Por qué? Cuando Dios le está advirtiendo a los padres cómo le va a ir a ellos y a los descendientes si no hacen lo que tienen que hacer. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tanta desobediencia a Dios? ¿Por qué tanta rebeldía a la palabra de Dios? ¿Por qué cuesta obedecer a la palabra de Dios cuando la palabra de Dios es lo que nos edifica, nos endereza, nos transforma y nos hace el bien? Y nos recompensa de una manera como nadie en la vida lo puede hacer. Entonces, ¿por qué? Cuando la palabra de Dios dice que nuestra carne tiene que ser mortificada. Todos hemos reconocido que a la carne no le gusta orden. Pues bien, métala en mortificación. No le gusta obedecer, obedezca más todavía. Que reviente la carne. Porque así dice la Biblia. Hay que mortificarla. A la carne hay que mortificarla con la voluntad del Espíritu. Porque si usted va a hacer lo que la carne quiere, lo van a comer los piojos. Lo van a comer los gusanos. Por eso también hay que entender esto. Fíjese, a veces cuando vemos esas pobres criaturas pidiendo en los semáforos, generalmente los padres, ¿qué hacen? Los padres están escondidos, chupando, fumando, y lo poco que le puedan dar algunas moneditas a esos niños, después los padres se lo quitan para seguir chupando. Ahora, ¿qué fin pueden tener esas criaturas con padres así? Está bien, yo sé que algunos van a empezar, que la sociedad, que el gobierno, todo lo que quiera. Pero el mal mayor no es el gobierno. El mal mayor es rechazar a Dios. Ignorar a Dios. Darle la espalda a Dios. No es el gobierno. Es no reconocer a Dios. Ese es el mal mayor. Por eso el Señor está diciendo, acá tienes. Y lo que nos dice a nosotros es para toda la humanidad. Acá está. ¿Quieres bendición? ¿Quieres vida? ¿Quieres vida? Yo te mando que me ames. Que me obedezcas. No lo quieres hacer. Entonces, acá tienes. Muerte y maldición. Escoge. Escoge. Pero lo que escoja, hágalo bien. Si usted va a escoger amar a Dios, servir a Dios, hágalo bien como corresponde, digno de Dios. Porque Dios no necesita que usted venga y le dé migaja una vez al año a congregar como si fuera la divina pomada. Si usted va a congregar, si usted va a amar a Dios, si usted va a obedecer a Dios, si usted va a servir a Dios, pues hágalo bien como Dios es digno de hacerlo. No dándole las migajas que a usted se le ocurre dar. Entonces, hago mi vida, trabajo todo lo que quiero, voy de joda todo lo que quiero, paseo todo lo que quiero y bueno, hoy que no tengo nada que hacer, hoy voy a la iglesia. Así no te quiere Dios, así no le servís a Dios. Por eso el que manda es Dios, por eso el que pone las condiciones es Dios, por eso el que pone los resultados es Dios. ¿Me amás? ¿Obedecés? Esto te va a pasar. No me amás, no me obedeces, no te importa nada. Esto es lo que te va a pasar. Entonces, todo ser humano hoy sabe cuáles van a ser los resultados de su vida. ¿Me está entendiendo? Usted no podrá decir, ah, bueno, pero a mí nunca nadie me lo enseñó, a mí nadie me lo dijo, a mí en la iglesia todo era poropopopoy. No, no, acá no es poropopopo. Usted sabe que acá no es. Joda y grito es júbilo y está todo bien. Eso puede formar parte de una manifestación, de un momento de júbilo, de alegría. Pero usted bien sabe lo que se le enseña y que usted no es engañado. O sea que usted sabe muy bien que lo que escoge, usted está sabiendo cuáles son las consecuencias que va a tener. Por eso dice el Señor, yo protesto contra ti y tengo al cielo y a la tierra de testigos contra vosotros. Que hoy tienes delante vida y muerte, bendición y maldición. Escoge. Ahora, ¿qué le impide al hombre escoger la vida? ¿Qué le impide al hombre escoger lo bueno? ¿Qué le impide al hombre escoger la maldición? Perdón, escoger la bendición. Dios le está diciendo, acá la tienes, se escoge. Y el hombre tiene que decir, sí Dios, escojo lo que tú quieres que escoja. ¿Por qué el hombre no lo hace? ¿Le gusta qué? ¿Le gusta la mugre? Si fuera la mugre nomás. ¿Por qué? Si fuera solo la mugre, bueno, alguien podría decir, se lava y se le quitó la mugre. Pero, ¿por qué el hombre no? Escoge el bien. Entonces, la respuesta se la di al comienzo de todo. Porque no quiere el proceso de metamorfosis espiritual. No quiere el proceso de tratamiento. Porque usted bien sabe que cuando una persona tiene que hacer un tratamiento largo, un tratamiento médico, es engorroso, cuesta, porque dice, ¡uh, cuánto tiempo! Ahora, pero lo hacen, porque sabe que no le queda otra. Y cuando Dios dice, este es el tratamiento que vas a tener conmigo, ¿y por qué a Dios le ponen excusas? ¿Por qué a Dios quejas? ¿Por qué a Dios murmuración? ¿Por qué a Dios desobediencia? ¿Por qué a Dios berrinches? Como chico caprichoso. ¿Por qué? Y al médico, sí, doctor. Porque si usted vuelve al doctor y no hizo lo que él le dijo, algunos se enfurecen y los retan. ¿Sí o no? ¿Se da cuenta? Entonces, después dice, no, che, ahora voy a hacer bien porque me retó el médico y no quiero que me vuelva a retar. ¡Ay, ¿por qué? Y a Dios, que Dios se enoje todo lo que quiere y no nos va ni nos viene. Por eso Dios tiene que decir, hoy protesto contra ti. ¿Y sabe lo que es para que Dios se levante en protesta? No es la protesta de los piqueteros ni de los quilomberos. Para que Dios se levante en protesta. ¡Ay, ay, ay! Ahí sí cabe una chalay. Yo no sé cuántos querrán la protesta del Señor. Yo al menos no. Acá, ¿cuántos quieren la protesta del Señor? ¿Cuántos quieren que Dios se le levante en protesta? Ninguno. ¡Obedezca! ¡Mire qué simple! ¡Congregue! ¡Mire qué simple! ¡Ame a Dios! ¡Mire qué simple! ¡Sírvale a Dios! ¡Mire qué simple! ¡Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Termina diciendo el 20. Subraye para que vivas tú y tu descendencia. ¿Por qué? Porque en gran manera, en gran parte, la responsabilidad de cómo le vaya a nuestra descendencia tiene que ver con los padres. Esto significa que cuando los padres viven sin Dios y no es el centro de todo lo que hacen, quiere decir que su descendencia empieza a ser una descendencia apóstata, carnal y sin Dios. Por eso es que a lo mejor después, ese hijo de esos padres cristianos se casa con un inconverso. Por ejemplo, bueno, la nena le gustó ese chico, pero es ingeniero. Ah, tiene buena posición, pero ya algún día llegará a la iglesia. Y esos padres aceptan que a lo mejor esa hija se case con un inconverso, esa unión ya no es de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa unión ya se formó lejos de Dios. Entonces, la descendencia que nazca de esa unión ya nace sin Dios. ¿Se entiende esto? Ya nace sin Dios. Y la formación que va a tener es sin Dios. Es sin Dios. Por eso no es cuestión de decir, no, bueno, pero estoy locamente enamorado de ese chico, no importa. ¿Cómo hizo Sansón? ¿Cómo hizo Sansón? Sansón desobedeció a Dios terriblemente. El Señor dijo, buscará esposa entre las mujeres de tu pueblo. Y Sansón buscó y dijo, no, Señor, no me gusta ninguna. Vio una filistea y ahí puso los ojos. Y le dijo a los padres, quiero que me tomen esta por mujer porque esta me gusta. De esta estoy enamorada, con esta me quiero casa. Pero nene, hijito, el Señor dijo que tenés que buscar entre tu pueblo. Yo quiero esta. Y se casó con esa y usted ya conoce la historia, ¿cómo le fue? ¿Qué le hicieron? Pero eso no es nada, eso es solo el comienzo. Dice la Biblia, esto es lo triste. Dice la Biblia, más allá de todo lo que ocurrió con él, fue un juguete en las manos de los filisteos. Un hijo de Dios convirtiéndose en un juguete de los satanistas. Entonces, ¿dónde quedó la gloria de Dios? Eso es lo más triste. Más allá que le sacaron los ojos, lo azotaron, le hicieron de todo. Trabajó como negro, como dice el mundo, trabajando, trabajo forzoso, los latigazos. Eso no es nada en comparación a que el Señor tenga que decir, y fue un juguete en las manos de los filisteos. ¿Por qué un hijo de Dios tendría que convertirse en un juguete de Satanás? ¿Sabe por qué? Por no hacer la voluntad del Padre. Cuando un cristiano no hace la voluntad del Padre, se convierte en un juguete, en un títere, en las manos de Satanás. Por eso acá no se trata de decir, no, pero yo quiero esto y como chico capricionoso quiero esto, quiero esto, quiero esto. Sacúdale un chancletazo en la cola. Y se le va a pasar. Y dice el 20. Amando a Yahweh tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti. ¿Qué es él? Vida. O sea que si no lo tenemos a él, no tenemos vida. ¿Se da cuenta que es claro? ¿Se da cuenta que aquellos que no tienen a Jesús están muertos? Aunque usted los vea con vida, no viven, sobreviven. Solamente existen, pero vive solamente el que tiene al Señor. Por eso a veces nos queremos engañar a nosotros mismos por no querer ver la realidad de la palabra. Se lo vuelvo a leer. Amando a Yahweh tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti. ¿Qué más? Prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Yahweh a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Quiere decir que así como hay una herencia física, podríamos decir, que los padres dejan a los hijos, hay una herencia espiritual que también los padres debemos dejar a los hijos. Si hoy en día usted como padre no está trabajando por la herencia espiritual que le va a dejar a sus hijos, es en vano los millones, las casas y la fortuna que le pueda dejar humanamente. ¿Se entiende esto? Porque si le dejó todo materialmente, pero espiritualmente no quedó nada de Dios atesorado en su corazón. ¿Esa herencia económica hoy está, mañana no está? Pero ¿y la eternidad con Dios? ¿A dónde la va a pasar? Esa es la pregunta. Lo material queda acá, sirve para acá, pero eternamente no se lleva nada material ni arriba ni abajo. Entonces, a algunos se le pueden inflar las venas, decir, qué bárbaro tengo para vivir. ¡Guau! Pero ¿y de qué te sirve? Si se tapó el cajón y resulta que fuiste bajo tierra, pero tu alma se fue al infierno. Te espera una condenación eterna, una tortura eterna. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿de qué sirve que haya gente que solamente prepare herencia material para los hijos y no prepara lo más importante que es la herencia espiritual? Esa herencia espiritual que esos padres digan, el día que yo parta sé que mis hijos han recibido su legado espiritual. Seguirán amando a Dios, seguirán sirviendo a Dios y por nada ni por nadie perderán lo que han recibido de Dios. Si eso usted está haciendo para dejar la herencia a sus hijos, bien. Ahora, si eso usted no lo está haciendo, usted está pésimamente mal. Pésimamente mal. Por eso vemos padres fracasados, hijos fracasados. Eso también es un legado, eso también es una herencia. ¿Se entiende? Lo bueno y lo malo es una herencia. Entonces, lo bueno que usted puede estar haciendo por amor a Dios hoy es lo bueno que usted le va a transmitir también a su hijo. Pero todo lo malo que usted está haciendo también es un legado que van a recibir sus hijos. Por eso a veces, cuando el hijo ya está torcido de grande, ahí vemos muchos padres llorar, haga algo. Y si no lo hiciste vos, ¿qué venía a buscar ahora solución a los pastores? Si no lo hiciste vos como padre, como madre, no vengas a tirar ese problema a quienes no tenemos nada que ver con ese problema. Los padres son los responsables. Una cosa es que podamos orar, pero no hacer lo que no hicieron los padres y debieron haber hecho. ¿Se entiende esto? Porque a veces los padres son muy cómodos, vienen a tirar toda la situación y que los pastores hagan. Pero era tu deber. Era tu deber, no el nuestro. Sigue siendo su deber, no el nuestro. Entonces, esto comienza por los padres. Deberá amar a Dios, guardar sus mandamientos, servirle al Señor y empezar a poner cuidado qué legado espiritual le están transmitiendo a sus hijos. Porque después ya va a ser tarde. Después ya va a ser tarde. Entonces, medite en esta palabra. Póngase de pie. Porque Él es vida para ti. No hay otra vida. Él es la única. Él es prolongación de tus días. A fin de que habites sobre la tierra que juró Yahweh a tus padres que te habría de dar. Por eso, quiero que una vez más voy a decir lo que dije el domingo y lo que dije el miércoles. Hoy que hay caras nuevas que no estuvieron ni el domingo ni el miércoles. No caras nuevas, sino congregantes que no estuvieron ese día. Cada palabra que vamos soltando conforme el Espíritu va guiando es una palabra que nos va llevando y nos va mostrando el verdadero compromiso que tenemos que tomar con Dios. Y siempre decimos lo mismo, que con Dios no se juega, porque es verdad. Siempre decimos lo mismo, que Dios no puede ser burlado, porque es verdad. Pero también entendemos que como la palabra que compartíamos vez pasada decía que el Señor cuando trenzó el látigo y empezó a sacudir a todos los comerciantes en el templo, porque habían dejado el uso natural del templo para lo que era y lo convirtieron en un mercado. Entonces el Señor manifestó el celo por su casa. Eso está hablando del cuidado con el que debemos conducirnos también en la casa del Señor. Por eso estoy viendo que personas que no se les permitió tomar la cena porque no congregan. Me parece bien verlos. Espero que hayan tomado conciencia. Pero vuelvo a decirle a todos los que están hoy acá que si a usted se le hace hábito congregar una vez por mes dos veces al mes sepa que no va a tomar la cena del Señor. Porque fue orden del Señor así lo soltó el apóstol el domingo a la mañana así lo cumplí yo el domingo a la noche. Personas que de ustedes no estén congregando regularmente como debe ser no van a tomar la cena del Señor. No venga exclusivamente a tomar la cena del Señor. Porque al Señor no se le da sobras. La palabra de hoy lo dice vida o muerte. Entonces ustedes como hijos de Dios quieren tomar la cena del Señor pues bien van a congregar como debe ser. Si no está dispuesto a obedecer la palabra no va a tomar la cena del Señor. y esto se va a seguir cumpliendo así. Por eso dele a Dios lo que es de Dios. que es de Dios el amor que es de Dios la santidad la dedicación la búsqueda el servicio la pertenencia si soy de Dios pues bien debo darle a mi Dios lo que es de Él mi adoración mi cántico mi vida mi tiempo ¿qué podría haber más importante que eso? Irme de paseo todo tiene su tiempo dedicarme a aprovechar el tiempo en otras cosas para quedar bien con los hombres y quedo mal con Dios ¿qué sentido tiene vivir de una apariencia frente a la sociedad si delante de Dios no tengo esencia y soy pura cáscara porque acá hay cristianos cáscara y a Dios le interesa el contenido lo que hay adentro porque cuando usted parte una nuez que por fuera tiene una cáscara hermosa usted lo partió y la nuez está podrida negra ¿le da gana de comer? no y usted dice mira tan linda que estaba por fuera y usted la partió y está repodrida así hay algunos para Dios como esa no es porque porque la apariencia te lleva eso a ocuparte solamente del aspecto de afuera que por fuera luzcas un cristiano brilloso lujoso aunque por dentro estés podrido no tengas esencia del Espíritu de Dios cristianos engañadores y perversos que no sueltan perdón ah pero acá estoy señor que no tienen la capacidad de abrazar a un hermano sinceramente y que le dicen no, 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 no ni te me acerques hipócritas así que medite medite y deja deje que esa falsa espiritualidad caiga de su vida y verdaderamente empiece a tener un proceso de metamorfosis espiritual porque eso es lo que le hace falta una verdadera y genuina transformación que más en la silenestim cuando se cada puede